Buenos días a todas y a todos. Asimismo, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, igualmente que el Servicio Bolivariano de Inteligencia, que han estado apoyando al Ministerio Público y a todo el equipo multidisciplinario que se encuentra acá en la zona, quiero informarles a su vez que, ante los rumores mediáticos que se han venido señalando, se va a continuar investigando, aquí ya lo dijo la doctora, las familiares quieren justicia en todos los sentidos, y de resultar algún miembro de algún organismo involucrado en el hecho, será sancionado igual que las personas que ya tenemos identificadas como autoridades materiales del hecho. Eso era lo que me correspondía, yo me comprometí aquí con los familiares, en una oportunidad que estuve reunido con ellos durante la tranca, la manifestación que se tenía por este hecho, y les di mi palabra y la cual hoy vengo a cumplir con respecto a algunos funcionarios de acá de la zona que van a ser extraídos, sometidos a una investigación interna del cuerpo, igualmente no se descarta el Ministerio Público sobre ello, una continuación de una investigación penal contra algún funcionario de algún organismo, no solamente CICPC, SEBIN o algún organismo militar, no descartamos nada, el trabajo es un trabajo que se viene haciendo, porque el Estado venezolano tiene que dar una respuesta a cada uno de los venezolanos que se han sentido de una u otra manera dolidos con este hecho que lamentablemente ocurrió en esta zona. Bueno, muchas gracias.